A la vanguardia de las normas contables se encuentra la gobernación del Valle del Cauca con la implementación de los estados financieros de apertura y estados de convergencia como lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector público. Eso que le permite a la gente, o que nos permite a nosotros, tener transparencia, tener realidad de las cifras y del estado financiero del departamento del Valle, lo cual nos va a traer en su momento recursos internacionales, porque como estamos a nivel mundial ya en las normas internacionales, nosotros nos podemos permitir traer recursos internacionales para hacer la inversión. Atemperarse a las normas genera confianza a los ciudadanos y contribuyentes. Les sirve para específicamente verificar que los recursos que se obtienen de los ciudadanos estén invertidos de la mejor manera en el Plan de Desarrollo del Valle del Cauca. Para implementar la nueva normatividad fue necesaria la preparación del personal del Departamento de Hacienda. A partir de la resolución 533 del 2015 expedida por la Contaduría General de la República, nosotros implementamos o comenzamos a implementar las normas internacionales contables del sector público. Se hizo un trabajo arduo. Para atemperarse a la normatividad, el Departamento de Hacienda realizó un diagnóstico, un plan de acción y el saneamiento de unas 5.000 cuentas contables para converger al nuevo modelo.